De 5 a 8 de la noche estamos realizando una encuesta general referente a la fiesta de los estudiantes donde escuchamos críticas, sugerencias, distintas opiniones también pueden opinar sobre qué grupos quieren que estén en tanto la elección provincial como nacional la idea es acercar la fiesta a todo aquel que quiera opinar si bien esta fiesta es de los estudiantes y la hacen los estudiantes a Ciudad Cultural o a las elecciones va toda la familia y nos parece muy importante ver qué es lo que la gente opina de esta fiesta ¿Para quién es la encuesta? Para todo el público en general, no hay límite de edad si bien los chicos de la comisión están trabajando y llevando a cabo esta encuesta la idea es que opine todo aquel que sienta de cerca la fiesta de los estudiantes ¿Las reinas están participando? Tenemos la suerte de tener cuatro representantes de las distintas regiones de nuestra provincia que no solamente realizan la encuesta sino también están con la gente, con los más chiquitos que siempre es grato para ellos sacarse una foto o compartir algún momento ¿Cuándo van a tener resultados de esta encuesta? ¿Cuándo se va a saber ya quiénes serán los que van a estar en las elecciones reinas? Mira, la idea es procesar toda la información que recabemos durante la semana que viene y ya la otra tendremos datos más concretos y dentro de esa elección que se haga de cada uno de los artistas dentro de lo posible elegir lo que más se acerque a los gustos del público en general si bien es difícil contentar a todos por lo menos tenemos un paneo general y acercarnos a los gustos que tienen todos ¿Calculan un mes? Sí, en menos de un mes lo vamos a tener resuelto